¡Ella es! ¡Eli Castro! Cérchate y no vuelvas más, te pido, a mi pobre corazón deja sanar Ya te había echado al cajón del olvido, al placer rienda solté y me olvidé Para que vienes a mí trayendo flores, tú que me aplastaste el corazón No vengas hablándome de amores, tú me hiciste brava y recia, hoy ya se te olvidó Soy la mujer maravilla, la que ríe, que ama y aún vive y le llenaste de dolor Soy la que a ti te quería, a la que sepultaste en el pan una noche el corazón Por tu culpa no quiero saber más del amor, por tu culpa el corazón se me secó Vivo mi vida sin más intención que vivirla, después de ti todos me llaman la malquerida ¿Cómo está mi raza apantallada? ¡Diez años viviendo la música! ¡Diez años viviendo la música! Tú que me aplastaste el corazón, no vengas hablándome de amores Tú me hiciste brava y recia, hoy ya se te olvidó Soy la mujer maravilla, la que ríe, que ama y aún vive y le llenaste de dolor Soy la que a ti te quería, a la que sepultaste en el pan una noche el corazón Por tu culpa no quiero saber más del amor, por tu culpa el corazón se me secó Vivo mi vida sin más intención que vivirla, después de ti todos me llaman la malquerida ¿Cómo están Rosa? Un aplauso para Magia en su décimo aniversario, ¿cómo estás? Estoy contenta de tenerte en este escenario Bueno señoras y señores, hace rato les presentamos ya a todo el equipo Pero faltaba alguien que no llegaba porque estaba con sus ruquitas Este nomás nos suelta una Él es el Coyote y está aquí con nosotros A ver, a ver, a ver que se esquiste fuerte el grito de las mujeres ¿Quieren más música de Ali? Fuerte, fuerte, a ver fuerte el aplauso para toda la racita que está Un aplauso para ustedes que se dieron cita a la Plaza Juárez Fuerte, fuerte que se escuche Y bueno, en este momento Magia 89, la que te encanta, va a otorgar este presente, Nidia Así es, no voy a volver a leer, a ver si ahora sí me sale porque luego el francés se me atora Magia 89, la que te encanta, otorga el presente reconocimiento a Eli Castro Por su participación en el Magia Evento 2009 Diez años de hacer lo que te encanta, mil gracias Eli Y bueno, los dejamos con una rata más de Eli Castro Para que me, como no, me le aplauden Eso es para todos los hombres que nos han puesto el cuerno Está bien chida esa A ver, ¿a cuántas les han puesto el cuerno? Están todas A bailar viejas Pa' que sepan que no es el único, que tenemos mucho Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me hay que fingir Y pretendo acabar de una vez y para siempre hasta pa' rezar Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me excitaban y no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo ocultarlo Y ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento A él A él A él A él si lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor